Deleítate con este plato exótico, paku con puré de yuca. Si estás buscando una receta única y deliciosa para impresionar a tus invitados, te recomendamos probar el paku con puré de yuca. El paku es un pescado de agua dulce originario de Sudamérica que se caracteriza por su carne firme y sabrosa. Al combinarlo con un puré suave y cremoso de yuca, se crea una mezcla de sabores y texturas que dejará a todos con ganas de repetir. A continuación, te compartimos la receta para que puedas disfrutar de este exquisito plato en la comodidad de tu hogar. Ingredientes 4 filetes de paku, de aproximadamente 200 gramos cada uno. 2 cucharadas de aceite de oliva. 1 cebolla mediana picada. 2 dientes de ajo picados. 2 tomates maduros picados. 1 medio pimiento rojo picado. 1 medio pimiento amarillo picado. Sal y pimienta al gusto. 1 taza de caldo de pescado. 1 ramita de tomillo fresco. 2 hojas de laurel. 500 gramos de yuca pelada y cortada en trozos. 1 taza de leche. 2 cucharadas de mantequilla. Sal al gusto. Sal al gusto. Instrucciones. 1. En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio y saltea. La cebolla y el ajo hasta que estén dorados. 2. Agrega los tomates, los pimientos y sazona con sal y pimienta. 2. Cocina durante unos minutos hasta que los vegetales estén suaves. 3. Agrega el caldo de pescado, la ramita de tomillo y las hojas de laurel y mezcla bien. Deja que la salsa se cocine a fuego medio durante 10 minutos. 4. Mientras tanto, cocina la yuca en agua con sal durante 20 a 25 minutos o hasta que esté suave. Escurre y reserva. 5. Con la ayuda de un tenedor, haz un puré con la yuca cocida, la leche y la mantequilla. Sazona con sal al gusto y reserva caliente. 6. Agrega los filetes de paco a la sartén con la salsa y cocínalos durante 5 a 7 minutos por cada lado o hasta que estén cocidos por completo. 7. Sirve el paco con la salsa por encima y acompaña con el puré de yuca. Disfruta. Buen provecho.